Visitamos Magnate, la cafetería de los padres de Jimin por primera vez. Me va a poner nostálgico. Nada más entrar nos encontramos con regalos de ARMY para Jimin por su cumpleaños. Un lugar muy amplio con temática industrial, familiar y con tremendas ventanas enormes para disfrutar del exterior y la iluminación. Pedimos un vanilla latte, café con hielo, tarta de queso y un bocadillo. Y el total fueron 22 euros aproximadamente. También estaba repleto de cuadros de Jimin, otra zona repleta de los gorros y sombreros que ha llevado alguna vez. Los cuartos de baño también eran especiales. Pensar que aquí estuvo sentado Jimin me inspira muchísimo. Si te gusta BTS, es un lugar que tienes que ir 100% si vienes a Busan.